Me han solicitado que evalúe la plataforma u oportunidades de inversión llamada Mediacoin Si es un negocio legítimo o es una estafa Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro Y mi objetivo en este video como en todos los demás Pues es determinar si es algo real o si es un esquema Ponzi o algún tipo de estafa Bueno, primero que nada felicito a esas personas que ven el video previo a tomar una decisión Es lo más saludable que se debe hacer Y esto porque pues hay gente que invierte y pierde la cabeza Y pues por perder la cabeza me refiero a que pues pide préstamos Que vende algunas propiedades o que vende algún automóvil para invertir aquí Creyendo pues que se va a hacer de una gran cantidad de dinero Y pues en la mayoría de los casos resulta que se llevan una mala sorpresa Que pues puede acabar mal, pésimamente mal Y claro hay personas que están aquí ofreciendo oportunidades de inversión Y que lo ofrecen por todo el mundo Se llevan obviamente una comisión en la mayoría de los casos Y pues eventualmente se meten un problemón cuando dejan de pagar Porque pues la persona a la que se van a dirigir cuando deje de pagar No va a ser con el dueño de la compañía Sino que va a ser pues con las personas que Pues con las que los invito a invertir Así que tomen en consideración estos riesgos Que son bastante severos Y bueno aquí tenemos al equipo Pareciera, bueno más de 6 años en el desarrollo, experiencia, propio equipo Y profesionales 2014 en criptos 3 exitosos desarrollados productos blockchain Que no menciono aquí Que debería ser bueno que los mencionara Sería lo más natural Pero bueno Estas son las otras personas Pero sin duda se ve como que es pues de la parte de Rusia O de aquel lado, ¿no? De los países que están en la antigua Unión Soviética Lo cual pues mucha gente ya lo considera Una situación de riesgo por eso Por ello mismo Bueno aquí tenemos distintos embajadores Y tenemos primero en el mundo Combinación de plataforma y cripto Sobre la base de 3 pilares Personalidades de los medios Personas, usuarios Tecnología, blog Sinceramente pues no es algo nuevo Ya ha habido de este algo similar Muchas veces, pero bueno La misión principal de la plataforma Es combinar el mundo cripto virtual y real Así como aumentar el conocimiento en esta área De la mayoría de los usuarios Planeemos unir a los líderes de opiniones Bloggers, personalidades de los medios Así como a su comunidad En una comunidad para popularizar Estables ganancias En el mercado de productos de criptos En el mercado de la cripto Utilizando nuestra moneda de media chain Media coin Tu contenido, tu libertad, tu poder Y bueno, vemos El ecosistema Media coin Es una moneda que está en Binance Smart contract Juego en blockchain Programa de bonos Marketplace para productos y NFT Academia de liderazgo Exchange Cripto cartera Cripto cartera Cartera de tarjeta de programa y pago cripto Para lanzamiento El verano de 2022 Ok Mediaverso Cripto escuela NFTs Farmeo Bueno, farmeo granjeo Staking Tonto Media coin Es un gran ecosistema Que une al mundo Cripto virtual y real Sistema que cambia El script Bueno, el libreto Algo así Sea la otra opción Del modelo Del negocio actual Para el contenido en línea Lo que hace más eficiente Es rentable y justo Tanto para el contenido De los medios Como para los consumidores De contenido mediático La edad principal De media coin Es la generación De nuevos usuarios En las criptos Mundial Con la ayuda de personalidades Medianas conocidas Así como su capacitación Y ganancias En este mercado La razón principal De la negativa Trabajar con el mercado De criptos En humanos Es el miedo En el curso Bitcoin O otras Monedas pueden caer Exacto No uso real La economía No me insuficiente De usuarios Y das soñolientas Al mercado de criptos No hay ganancias Estables Para los usuarios Es constantemente Volátil Un problema Separado Para aquellos usuarios Que trabajen En la esfera De NFT El 90% De NFT Se compra Para Ethereum El curso De Ethereum Es muy volátil Y en cualquier momento Puede quedar El 20-30% De bajada Por lo tanto El titular De NFT Pierde la capitalización De sus activos Ejemplo El usuario Compra NFT Para un Ethereum Para vender Más de una semana El curso de Ethereum En el momento De la compra Fue 4000 Después de una semana De NFT Aumenta Un 10% Pero el curso De Ethereum Crayó en un 20% Por lo tanto El propietario De NFT En equivalente Está en menos Mediacoin Resuelve Todos estos Problemos Por lo que Nuestra comunidad Y la plataforma Van a otro nivel En este espacio Y brinda Más oportunidades El curso de MS No depende Del mercado De criptos A diferencia De muchas monedas Ya que depende De la cantidad De usuarios Que cultivan Y usan La propia moneda Bien Todo se basa En oferta Demanda Independientemente De que si sube Su precio Bueno En si El NFT Perdió valor No hay más Aunque la cripto Gane o pierda valor No es más Que un pretexto El curso de MS No se puede colapsar Con una manipulación Al precio De un jugador Importante Ya que no tiene La capacidad De comprar Tanto Como MS Y manipular Su curso Si es posible Y generalmente Lo hacen los dueños De las propias Estafas Que no digo Que sea una estafa Pero vamos viendo MS tiene Y todos los días Obtiene más y más Usarios En una comunidad Gracias a las Personalidades Y bloggers De los medios Que promueven La plataforma Pues ya han visto Que los NFT Los han promocionado Grandes bloggers Grandes youtubers Y a pesar de ello Han caído A pesar de que Estuvan en el ojo Público De grandes masas De gente Que no te da Vinculación con criptos Pues en su gran mayoría Han perdido A los que invirtieron Tiene Todos los días Obtienen Máximas Ok Te permite Recibir ingresos Estables Por medio De cultivo MS Sin la tasa De riesgo De que colapse Debido al crecimiento Constante De la moneda Las criptos Pues se pueden Minar Y pues Se Se van emitiendo Poco a poco No es la gran cosa Lo que están ofreciendo Ya existe Y aparte Pues más que el cultivo Más que se estén Emitiendo La pregunta es Quien quiere Comprar más Y por qué Le permite Comprar productos De medios Digitalizados Y bloggers De descuentos Y como participar En la compra NFT Únicos para MS Que bueno pues Igual Esto lo puedes hacer Con cualquier otra moneda No ofrece algo Que se requiera Específicamente Esto Una oportunidad Separada Para no perder La capitalización De NFT Única con MS Cuando el usuario Adquiere NFT Para la MS Puede estar Claramente seguro De que su activo No cae en el precio Y que MS No está sujeta A manipulación Y colapso de curso A diferencia de NFTs vendidos Para otras monedas MS es una De las primeras Plataformas Que la NFT Está provista De acciones Y productos reales A diferencia De todo el mercado Criptográfico Esto no es Solo una pequeña Parte de la misma Parte Porque MS va A otro nivel En el mundo De la cripto Los usuarios Del proceso De crecimiento De la plataforma Más y más Productos nuevos Saldrán Cada vez más Nuevas personalidades De los nuevos Unirán Y en consecuencia Más y más Usuarios nuevos Todos juntos Crearán Un modelo económico Estable Para la plataforma Y crecimiento De la MS Bueno Marketplace Basada en Mediacoin Es mucho Lo que No van al punto ¿No? Plataforma en línea Para la provisión De productos Y servicios Según una forma Más optimizada Se desarrolla En dos direcciones Mercado digitalizado Productos y logres Digitalizados Mercado único Basada en MS Bueno vamos viendo NFT Basada en la Mediacoin Certificado digital único Garantiza la originalidad Y singularidad Del sujeto Le brinda Hechos exclusivos Las palabras simples De NFT Son la digitalización Del mundo real Pintura Letras Música Cosas Bueno NFT Sobre la base De MS Se desarrolla En dos direcciones Personalidades Y logres Únicos De medios De NFT Medios Y logres De NFT Y coleccionales Que dan Una acción real Una de las principales Singularidades La base de MS Los bloggers Le brindan la oportunidad De obtener Una acción real Con una personalidad De los medios Por ejemplo Una escena conjunta O sea Realmente no es algo Que se pueda Que puede estar En blockchain Pero depende De lo que sea La persona O sea Si la persona Que es el blogger Realmente No quiere Salir Aunque tenga El certificado NFT Pues no lo pueden Obligar A diferencia De un Objeto Digital O un certificado Digital De algo Digital Pues ese Se puede Transferir Sin problemas Pues es como Si yo tengo Un vale Por una escena Con tal personalidad Dame tanto dinero Y te lo vendo Es Hasta cierto Ciertamente Ridículo El planteamiento Disparando En su clip De YouTube Un viaje De su auto Deportivo Obteniendo Algo único Y mucho más Nunca estaba sujeta A la volatilidad De la tasa De las monedas Y por el contrato Dará un crecimiento Estable Bueno La volatilidad Ahorita vi un fragmento Más adelante De la presentación Y ahí mismo Se contradicen Porque a fin de cuentas La volatilidad Es lo que hace Que suba Su valor Que te van a vender La idea De que va a subir Obviamente Y sin volatilidad Y sin volatilidad Pues no sube Así que se están Contradiciendo La agricultura Es un proceso De acumulación De token En forma De remuneración Para proporcionar Un proyecto De liquidez Enviando fondos A grupos De liquidez Bueno Para que Quiere liquidez La gente Pues obviamente No es necesario O sea Es simplemente Un pretexto más Para atraer Dinero O inversores Repositorio De tokens Que proporciona El proceso De desarrollo De los proyectos De DeFi Para dar liquidez A los usuarios Que a cambio Reciben numeración De proyectos Dependiendo De la acción Enidada El precio De token No puede ser Más bajo Que antes Debido De token Competente Se van a decir La esterilidad Para sus usuarios Parte de los fondos Que se envían Para mantener La liquidez De DeFarming Se envían Al intercambio Centralizado PancakeSwap En proyectos DeFi Y rentables Para el desarrollo De la plataforma MediCon O sea Realmente No te está Ofreciendo Algo Que valga La pena Aquí Y Es Absurdo Creer Que no puede ser Más bajo El precio Eso Significaría O sea Se va a hacer En oferta Demanda Si alguien Lo quiere Pues alguien Lo va a comprar Y si realmente No podía Bajar Pues ellos Mismos Se quedarían Con los tokens Y No pedirían A gente Que invierta Usuario Piscina De liquidez Proceso De cultivo MS Producido Por el usuario Materia del token Y Tercami Instantáneo Por dinero Ganancias En valorización Se quema Porcentaje Se han quemado 50 millones De 150 mil Y bueno Y bueno Crecimiento De la moneda Volumen 120 millones Con 1 millón Más 5% Por ciento De crecimiento Desde el inicio 22 mil 400 O sea Es ridículo Lo que Están proponiendo Aquí 22 mil 400 Es demasiada Ganancia Obviamente Está hablando De Liquidez De volatilidad Recuerden Que lo mencionaron Que no tenían Pues aquí Mismo están Dando a entender Que va a tener Y por eso A subir tanto Los primeros 50 millones Que se venden Se queman De inmediato El resto de MS Que se venden En cualquier momento El 50% Se queme Y el 50% Se deriva Al mercado Externo Bueno Profeet De la farming Depositación Hasta el final De la producción De 5 8 años 120 Ok Según Lo que ofrezca Es el 20% En general Y estiman Que crecería 200 Si un 250 Como 2.2 2 veces 2.3 Algo así Por ahí Más o menos O 2.25 O 2.23 Entonces Te está dando De volatilidad Y vamos Piscina Liquida 50% De mantenimiento 50% Inversión Nido NFT Usa MSP NFT Y productos Digitales Usa La usada De valores De Dex Usa GameFi Comisión De las ventas Bueno Incendio Usuarios nuevos Que es el juego Media Coin GameFi Es los juegos Para blockchain Que le permiten Ganar por sus usuarios Los juegos blockchain Donde se usará MC Se lanzará en el mundo Ya en 2022 Eso el juego Está ubica en la mayor Tendencia De los últimos años Y cada año Gana una mayor Capitalización Bueno Les recomiendo Que vean A Bite Y Bite Que habla Sobre los NFTs La verdad Es que si Tiene bastante Humor Y es bastante Si es una Satira Pues Pero ahí se pueden Dar cuenta De como les ha ido A los NFTs Que son verdaderamente Populares Y que eran Lo top Del mundo Entonces Esta está llegando Muy tarde Y obviamente Veanlo Veanlo No les voy a Spoilers Pero vean Y van a tener Una buena idea De como Están Actuando Programa de bonificación Programa de lealtad De plataforma Ya saben Invierte Tanto Y Y te llegas Un porcentaje Bueno Programa de bonos Prima 5% 500 5.25 750 Pues aquí Están Distintas Comisiones Por afiliar Así que Realmente Aquí es donde Está el negocio O sea A fin de cuentas Si escuchaste Esto es porque Hay una comisión De afiliado Y no le importa Si esto es una estafa Pero Pues no hay algo Que muestre Sustento real En que puedas Obtener una Alvera ganancia Esto lo hacen Generalmente Para pagar Con el dinero A los nuevos usuarios Pero les Estás dando Dinero Por crear Tokens Nuevos Que los pueden Hacer Con muy poco Tiempo A un costo Ya sea Bajo O nulo Y en muy poco Tiempo Entonces Estás dando Dinero De verdad Por unos Tokens Que Supuestamente No van a Dejar Que dicen Que no De volatilidad Pero te Están Hablando De volatilidad Con el Tiempo Así que Pues aquí Están Dos de los Afiliados Minería Meseos 10% Por mes Que les digo No es Que valga La pena Porque es De ellos Mismos Ganen Grossing Obtenga Bonos Para la Producción De la Plataforma Activa La capacidad De tocar Tu Ídolo Bueno Colección NFT Ya listo Que a fin De cuentas Pues son Imágenes Que puedes Copiar Y pegar Yo puedo Hacer una Captura De pantalla Y carme Con estos NFTs Aunque no Tenga El Certificado Digital Yo podría Usarlo Sin problema Ok Puede parar Criptomoneda En todos los Países Con nuestra Tarjeta Media Coin Bank Igual Bueno Ya ha habido Estafas Con tarjeta Para que No se dejen No se dejen Engañar Por eso No se dejen Impresionar Cripto Escuela Media Coin Criptoconocimiento Por 10 Cripto Ingreso Experiencia Criptográfica Participación Tendencia Bueno Estos cursos Los pueden Obtener Sinceramente Gratis A internet Así que No es la gran Cosa Cosa El 1% De las personas De eficiencia Igual Igual Y les puedo Saber Que la gran Mayoría No va A meterse Por esto Famoso Entrenador De medios Y motivador Para logros De avance Profesor Sobre liderazgo De la escuela De negocios Y la Corporación Educativa Sinergia Presidente De la mayor Asociación De coaching En el mundo De asociación Internacional De profesores De coaching Y entrenadores Bueno ¿Qué más tenemos? Aprende Juega Canta Baila Con tus ídolos Pues No veo Elementos Que lo hagan Que lo hagan Un negocio Legítimo Seguramente Pues La gente Va a entrar Por la comisión De afiliado Pero La promesa De ganar Mucho dinero Pero en realidad Es que Quienes poseen Los token En su mayoría Van a perder Dinero Y sobre todo Los NFT Así que Eso sería todo No me queda más Que agradecerles Por sus comentarios Suscripciones Deditos arriba Y sobre todo Por compartir Como siempre De este punto Que van a hacer hoy Por mejorar su futuro